La fotografía y la pintura tuvieron su espacio en la segunda Expo Diversidad Aragua 2014. ¿En qué consiste tu muestra fotográfica? Bueno, mi muestra fotográfica consiste en cuatro fotos de una serie que se llama Shadow Hands, sombras de manos. Este, básicamente, buscó expresar la personificación de las sombras en una parte de nuestro cuerpo. Cómo una sola parte de nuestro cuerpo, a través de las sombras, puede emocionalmente decir cómo nos sentimos y cómo nos expresamos. Aprovecho la oportunidad del espacio y de mostrar algo distinto, de que las personas también encuentren en mis obras tal vez una interpretación distinta. Hola, mi nombre es Natalia Hernán. Estas son las fotografías que traje para la segunda edición de la Expo por la Diversidad Sexual. La primera fotografía se llama Danaus plexipos lineo, que es el nombre científico de la mariposa monarca. La segunda fotografía se llama Sabía realmente lo que significaba volar. Fue una mariposa que me encontré mientras caminaba. Estaba muerta, pero realmente era hermosa y tuve que fotografiarla. Yo estoy un poco obsesionada con las mariposas. Me encanta fotografiarlas, me encanta estudiarlas. Me encanta saber de ellas porque, aparte de que son seres realmente hermosos, su significado significan adaptación, cambio, metamorfosis. Y es algo con lo que todos nos podemos identificar. La tercera fotografía habla por sí sola. Se llama Lobos Lesbian. Allí estoy con mi pareja y, bueno, su significado es obvio. Amar no... Para amar no tienes que tener un género definido, sino que puedes amar a quien quieras amar y no tienes por qué avergonzarte de eso. Puedes hacerlo naturalmente y sin tener miedo a que te discrimine. La muestra que yo traje aquí en la oposición es Eres muy gay, que de hecho es un arco iris. Y traje un arco iris porque el arco iris es lo que representa lo que sería el orgullo gay. En realidad es una bandera que se hizo para la primera marcha del orgullo gay en San Francisco. Y es particular porque de hecho el arco iris es algo de la naturaleza, tanto como lo es la orientación sexual de cada persona. Entonces por eso lo traje. Y otra muestra es la vida en momentos, que trata de esos momentos que uno tiene en la vida particular, que uno está solo y tiene ese momento para reflexionar sobre uno mismo. Y de hecho, básicamente es eso. Ahorita en esta muestra pictórica de la sexodiversidad estoy mostrando un adelanto de mi próxima individual que se llama Pluma y Tacón, que es una exposición de arte que refleja el movimiento gay. Pero más allá de lo que es ser gay como tal, esta exposición demuestra lo que es el SIDA, las drogas, la discriminación, la gente de clóset, todo lo que tiene que ver con la rumba, el mundo nocturno, todo lo que las personas gay están dispuestas a soportar por estar en esta sociedad o en esta suciedad de sociedad, que al final hay un poco de cosas a las que le deberían de prestar atención y que de verdad deberían de discriminar y se enfocan más en el mundo o en nuestra libertad sexual como tal. También... Ya, no quiero hablar más. Eso fue todo.